En síntesis, lo que hay que hacer es, como ven ustedes, una rápida, profunda e implacable revisión de nuestra vida sacramental. Posiblemente estamos cometiendo el error diabólico que he dicho antes. Así como toda la materia convocada a fiesta es sacramento, así todo sacramento vaciado de contenido es una materia sin fiesta. No es la materia la que engendra el sacramento hoy, es el sacramento el que mata la materia, lo cual es horrible. Hay muchos cristianos que si no recibieran sacramentos serían revocados a su materia inicial y empezarían a ser cristianos. Los sacramentos les distraen, como practican se dispensan de ser, como practican. Y desde luego la otra consecuencia es que los cristianos que queremos serlo de verdad jamás nos empujaremos a nosotros mismos ni a los demás a una acción diabólica como es profanar el sacramento. El sacramento solo lo recibe un cristiano, es decir, como ser cristiano es amar a los demás, solamente aquel que es capaz de ir por la vida encendiendo lámparas de luz y de amor, solamente este puede recibir sacramentos, traduzcamos pues. Solamente cuando vas por la vida encendiendo el amor y la paz alrededor, solamente en este momento la materia se pone a cantar, el pasado y el futuro se hacen presentes y estalla la fiesta. Este es el sacramento. Como ven, habrá que revisar nuestra praxis sacramental y llevarla a una sacramentalidad que es la que inventó Cristo. Pero no el sacramento que empieza en el sacramento, bautizar por bautizar, sino el sacramento que empieza en el mismo sacramento de la materia. Toda la materia se muere de ganas de ser portadora de Dios. Te acercas a ella, se abre de par en par y te lanza hacia la infinitud que es Dios. Este es un sacramento. Toda la vida es un símbolo. Y cuando el símbolo se degrada, toda la vida es diabólica. Y ese diablo es la materia del materialismo que nos dice que la materia no es más que materia. Pero más diablo es cuando el cristiano no solamente dice que la materia no es más que materia, es que estamos diciendo que los sacramentos no son más que materia. Lo cual es la prostitución del sacramento. Pero para terminar bien, quiero decirlo, esto está muy triste lo que acabo de decir, ahora lo ponemos al revés. Hagamos, por tanto, de nuestro problema sacramental, un sacramento. Que esta materia opaca que tenemos en la práctica de sacramentos, que es un verdadero abuso y un verdadero tráfico de sacramentos, como las indulgencias del tiempo de Lutero, y una verdadera automaticidad de las máquinas sacramentales de bautismos, confirmaciones y casorios, y una verdadera profanación o diabolización de la jerarquía y del vivir eclesiástico. Hagamos de todo esto una materia. Y este mismo problema material se abrirá ante nosotros y entonces acudirán, convocados por la materia, estas realidades. Un pasado glorioso que nosotros haremos presente, un futuro intuido que empezaremos a iluminar desde aquí. Y entonces toda nuestra vida, que es también materia, se pondrá a cantar y a bailar, como las danzas primitivas de los mitólogos de que he hablado. Se pondrá toda la materia a cantar y bailar en torno nuestro y habremos redescubierto, gracias a esta materia opaca de la mala sacramentalización que estamos padeciendo, la maravilla que es vivir en un mundo donde todo el pasado es profecía de futuro, hecha presente, transformada en fiesta y en canción. Bueno, con ello hemos dicho la penúltima lección del curso, la última, como habrán visto por el programa, el programa promete ser un final un poco más glorioso que este de hoy, pero sí aprovechando la maravilla de lo simbólico. Gracias a Dios todo lo que está sucediendo sucede en promesa y en profecía. Estamos caminando desde la materia a la realidad. ¿Quieren que discutamos alguno de estos puntos? Gracias a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.